Año 2022, ¿vas a ir a las primarias presidenciales o no? Sí. Sobre eso me encantaría hablar largo. Sí. Ok. Ya, yo te quería contar algo. Y vamos a ser gobierno. El Frente Amplio va a ser gobierno. O sea, en tu performance, aprovechando ese momento, tu objetivo es ser presidente a largo plazo. ¿Sí o no? Por supuesto.